Grupo de Oro Presenta Y es que sus razones tienen, tienen bastante peso Reclaman que los exámenes de confianza en realidad son pura farsa Como siempre para hacernos tranza Gradúa México, solo tres mil doctores por año No se me hace nada extraño que se quede corto en comparativa con su símil Ya que Estados Unidos gradúa más de cincuenta mil Fácil, darles un empleo es lo realmente difícil Van a sacarle agua al pozo hasta dejarlo bien seco En lo que va de este gobierno son ya cuatro secretarios En la SEDECO, preocupación que externaron empresarios Misma que debiera ser de todos los michoacanos No solo de los empresarios, debería ser de todos los michoacanos Entre ocho mil y veintiún mil, sueldo para las fuerzas ciudadana y rural Menos mal, ser un sueldo justo o necesario para mantener al ganado dentro del corral Escuadratin.com.mx junto con Dirty Graf Rupa Music en el soporte moral Dice que, sin escrúpulos, una mente delictiva Resulta que ultrajaron una fuente radioactiva En el Estado de México se suscitó el robo Atentos los estados aledaños al mencionado informo Chiquitos se les hizo a los habitantes de la perla del cupaticcio Luego que los federucos amenazaran con abandonar la ciudad No es para menos, recordemos que hace poco Destituyeron a todo el homónimo cuerpo municipal Inició el mundial de balompié La gente se enajena en tanto que el grupo de poder Lleva a cabo sus mugrientas prácticas Embobar al pueblo sigue siendo su táctica Ay, quedó el notirrat mi pana de esta semana ¿Cómo es que suena? Un fuerte abrazo para Tinta Indeleble Morelia revive Primera Edición Por ahí nos vemos Así respeto, papá ¡Debemos ser escuchados! ¡Debemos ser escuchados! ¡Debemos ser escuchados! ¡Debemos ser escuchados! ¿Señores que están?